Expectativa Sushi de mosaico de restaurante elegante Y sushi de baby Yoda Un proyecto digno de un chef que si sabe lo que esta haciendo La pregunta es ¿Podrá lograrlo Mayre Wink? Descúbralo en expectativa y verdad Bebetrines, bebetrones, vean estas manos de samurai Dedos de ninja Oigan, alguien confió en mi Tengo una amistad que es lo suficientemente buena amistad Como para confiar en que yo le hiciera su cena Me dijo Mayre Wink, tengo una cena elegante Quiero hacer sushi, pero no cualquier sushi Sushi artístico, un mosaico, unos baby Yoda ¿Los harías tu por favor? Y yo le dije ¿Si has visto el pelo de gato y esas cosas? Me dijo que si, que no le importaba Que quería vivir la experiencia Yo dije pues Halo, miren quien soy yo para arruinarle la ilusión a la criatura Pero a ver bebé, vamos a ver que tan mi amistad eres tú ¿Tú me confiarías a mi tu cena elegante? Dale like a este video si lo harías Y si no, yo voy a ver cuantos likes hay Y si hay pocos me va a doler el coro De hecho me está doliendo ahorita Porque sé que estás dudando en darle like Pero bueno, vamos a ver si lo logré Dale like De vecinas, se preguntarán por qué ¿Por qué este ser está usando guantes de alta higiene? No lo creerán, no lo vi venir Alguien me contrató, así es Me contrató para hacer su comida Me pidieron este sushi complejo O sea, les dije Si saben que es posible que falle, ¿verdad? Me dijeron, sí, claro Entonces, pues al menos lo que les puedo prometer Es usar guantes higiénicos Miren, vamos a hacer sushi Ya hice arroz azul No les expliqué cómo, pero no se preocupen Ahorita de todas formas tengo que hacer arroz verde Entonces ahorita les voy a explicar cómo hice el azul También hice arroz blanco Amigos, me quedó perfecto O sea, cuando yo le quiero echar ganas No siempre la cago, ¿eh? Miren, voy a sazonar este arroz Aparte voy a sazonar el arroz Quiero que me quede delicioso Entonces para sazonar el arroz necesito Le voy a poner a esto Cuatro cucharadas de vinagre de arroz Le voy a poner dos cucharadas de azúcar Media cucharadita No es cierto, una cucharadita de sal Lo voy a revolver Y ahorita voy a sazonar mis arroces Con esta mezcolanza Entonces miren, que esparzo mi arroz Y que se lo echo Así se lo voy echando Como si fuera la bendición La bendición del arroz Y también mi arroz azulito, ¿ok? Miren, también voy a necesitar arroz verde Entonces les voy a explicar cómo se hace Si esto parece que no está tan limpio Es porque aquí mismo hice mis otros arroces, amigos Y si esto parece un pelo de gato No es pelo de gato Es que ya rompí, ya tallé mi Pues ya por usar cosas de metal Como mi mamá no quería que lo hiciera Pues lo hice Pero no es pelo de gato, ¿ok? Hay personas que se van a comer este sushi Le voy a poner a mi agua Pues colorante en gel verde ¿Cuánto? ¿Será que así? ¿O un poco más? Un poco más, amigues Estoy usando arroz especial para sushi Aquí vienen las instrucciones de cómo se hace Y se está haciendo tal cual, ¿ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer Es dejar hervir 500 mililitros de agua Y ahorita volvemos al estudio con esto Mientras voy a seguir con estos sushis Porque son distintos Este va a ser de Baby Yoda Y este va a ser un mosaico perrón ¡Ah, no! Imperfección Imperfección de nuevo Ok, lo primero que vamos a hacer Es le mosaico Le mosaico Voy a poner mi hoja de nori Dice la señorita del tutorial Que el lado brilludo va para abajo Amigos, los dos lados están igual de brilludos ¿No? ¿Qué opinan? ¿Brilludo? Ay, amigos Pues miren Como el lado brilludo va para abajo Creo que este es más brilludo No sé Ok, entonces el lado brilludo va para abajo Vamos a mojarnos un poco nuestras manitas Para que no se nos pegue el arroz Y primero va una capa De arrocito azul Oigan, por cierto Ya probé el arroz sazonado No saben la delicia Creo que voy a triunfar como chef El día de hoy Entonces tengo que hacer bien la camita La camita La camita Y encima le vamos a poner otra camita Pero de arroz blanco ¿Ok? Creo que va a quedar muy delicioso, amixes Porque, o sea Sazonar el arroz Si hace toda la diferencia Ok, creo que ya quedó este niño lindo Y ahora Necesitamos un pepino Mi pepino estaba bien grosote, amigo Gruesesote Bien gruesesote Este, entonces Lo tuve que adelgazar Y creo que lo tengo que partir en cuatro No sé Porque estos son de esos tutoriales Que te enseñan todo súper rápido Igual de todas formas Ahorita vamos a Ah, tenemos que partir nuestro pepino en cuatro Lo vamos a reunir Como tú cuando cortas a tu ex Y luego vuelves Lo vamos a reunir Pero ya está roto O sea, ya nada va a ser igual Y parece Que es momento De cerrar a este nene lindo Ojalá se pueda, amigos Sí, sí se va a poder Sí, sí se va a poder Sí, sí se va a poder Quizá Ay, amigos Ya me estás oyendo muy gordotrón No sé si vayamos a triunfar Claro que sí vamos a triunfar María, actitud positiva Ok, vamos a triunfar, amigos Ay, no sé si vayamos a triunfar, amigos Ay, no me alcanzó el alga No me alcanzó el alga Quizá no triunfemos Ay, no te deshagas, chicos No te deshagas No te deshagas Con mis ilusiones, no A ver, este No sé qué se hace, amigos El internet no me preparó Para fracasar en sushi O sea, ya sé Qué pasa cuando fracaso en pasteles Pero cuando fracaso en sushi No sé qué hacer Ok, voy por otra hoja Voy por otra hoja No temas, María del Guiño Sí, estoy temiendo Quédate aquí No te deshagas Cuando tu agua ya esté hirviendo Le vamos a poner 200 gramos de arroz ya lavado Tiene que estar lavado hasta que el agua donde lo lavaste salga clarito Y que vuelva a hervir Ahí queda también el lindo Ahora sí vamos a arreglar el gran rollo tron Ok, lo que vamos a hacer es que A manera Ajá, sí Sí, mira Ven acá Ven acá Y ahora tú Ven acá Sí, ya Esto es lo que vamos a hacer, amigos Sí Sí, todo bien Todo bien Se cancela mi pánico A ver Creo que le voy a cortar los excesos fallidos Sí Todo está saliendo de acuerdo al plan Sí, claro que todo está saliendo de acuerdo al plan Ok, pausa para decirles que esto ya está hirviendo Entonces hay que contar 5 minutos Y luego bajarle la flama Y al mínimo Y que se quede otros 10 minutos Ok, ok Ahora tengo que cortar como que tiras perfectas de estos peces Esto es atún y esto es salmón No saben cómo estoy sufriendo Porque mi alimento favorito de la vida Era el salmón No sé cómo cortar esto Era el salmón Pero luego vi el documental de los peces Y dije María, también ya vamos a dejar los peces Pero Yo no juzgo a nadie ni a sus decisiones Así que si alguien me pide Sushi con peces Y se los va a comer Y de todas formas se los iba a comer Pues se los cocino A ver, creo que tengo que lavar mi cuchillo Pero bueno, lo que les puedo recomendar Es que si ustedes disfrutan algo Nunca vean un documental al respecto Porque estoy segura De que eso que disfrutan Está mal de alguna manera Sea lo que sea Está mal Va a estar mal Creo que me quedaron perfectos estos rectanguletes Sí, amigas ¡Ah! Se me quema el arroz Oigan, pues todo muy bien con el atún Pero la verdad es que el salmón No sé cómo se parte Y queda perfecto Creo que hay que quitarle la piel Sí ¡Ah! Ahora me siento mal Porque soy todo lo que el documental Él me dijo que no fuera Ok Voy a tratar de cortar también Rectangulete ¡Uy! El salmón Amigos El salmón Cómo me gustaba O sea, no les voy a decir Que ya lo dejé para siempre Como que muy de vez en cuando También sí he llegado a comer salmón Pero antes comía De que cada semana Y ahora de que Cada seis meses Este Pero este no es para mí Así que este no me voy a comer Ok Pues se hizo lo que se pudo Creo que sí me quedaron Más o menos bien Ok Ahora sí viene lo bueno Ahora sí viene lo sabroso Sé que voy a necesitar Un alga más grande Así que desde ahorita Me voy a preparar Voy a mojar esta alga Y le voy a hacer con el frit El agua es el frit del alga Amigos Y entonces Ok Ok Viene lo bueno Amigos Viene lo bueno Necesito partir en cuatro Mi gran rollo Y tiene que coincidir Y tiene que coincidir con estos Ajá Es que no te explican bien El tutorial Déjenme ver otra vez Mi cuchillo Ok Estoy lista Estoy lista Amigos Esto definitivamente Es para un chef profesional O sea Si me queda culero Que se sepa Que es porque Pues porque Usted sabe amigos Ok Primer corte Queda perfecto chico Queda perfecto Porque esta es mi oportunidad De tener credibilidad Como un chef Internacional Ay No lo sé Rick Si Perfección 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 Ok Ok Estoy super orgullosa De Mayra Winky Más o menos Si Super Super orgullosa Ok Y ahora esto ya Se está desvaneciendo Entre mis manos También lo tengo que partir A la mitad Ya Se partió solo a la mitad De huevos Si Creo que si nos va a quedar Amixes Estoy teniendo Más fe en mi De la que nunca había tenido Si Mira Este ya está Ya está desabrando Se lo vamos a quitar Y Creo que hay que mojar El cuchillo No lo sé Ok Ahorita Ahorita te reacomodamos El pepino Ay amigos Ok 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 Súper Sí Ok Todo está saliendo Acorde al plan Amixes Ahora Vamos por nuestra hoja Ok Ok Tengo ya El gran ojotrón No lo entiendo Amigos Ok Creo que ya Quiero que voy a dar Sí Una parte así Y una parte así Ajá 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 Lo estoy haciendo súper bien Y mi auto autoestima Está al 100 Ok Creo que es más para acá A ver Estamos para acá chicos Gracias Y aquí en los hoyitos Le voy a poner Que sí Ay creo que está muy grande Amigos Que opinan Está muy grande A ver Estos son más chiquitos Le voy a poner Un Ajá Un salmón Un atún No creo que está bien Creo que está bien Porque aparte Este rollo ya está Que gigantesco Y otro atún Espérense amigos Todo está saliendo De acuerdo al plan Y luego aquí Otro atún Otro atún Ay está quedando Espectacular Nobu Contrátenme Luisito comunica Contrátame Para ser parte De Deigo ¿Qué pega Luisito comunica? ¿No? De que comprándose Que si restaurantes Que si propiedades Y una aquí No pudiendo sacar El sushi Ok Y ahora Vamos a colocar No entiendo ya Creo que es así Ajá No te salgas al mundo Creo que este Ajá Creo que esta es la versión Gigante Del tutorial Sí Es como un rollo Trono De un gigante A ver Tú no te escapes Chicos No te escapes De mi amor No te escapes Bueno ya ni modo Amigos A veces alguien Quiere escaparse De mi amor Y yo tengo que permitirlo Ajá 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 No 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 colapses Ok Porque de esto depende Que me contrate O no Luisito comunica Se ve Muy similar Al del tutorial Si pueden Escribanle a las redes De Deigo Ramen No 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 Deigo Ramen Deigo nada más Para que me contraten Ok Y ahora sí El rollo Ah Este tiene que ser cuadrado Este es cuadrado Ajá Ajá Cuadrado El cubo Y el cubo Amigos Si Si me queda Por favor Si vayan todos A las redes De Deigo Y digan Deigo Contrata a Mayre Winky Como tu chef Profesional de sushi No sé si se antoje La idea De un sushi gigantón Porque creo que el chiste Es que te quepa En la boca Ok Estoy lista Para la partición Este no va a quedar Pero no importa Porque es el principio Se ve Muy similar Muy similar Si Ok Solo tenemos que Partirlo perfecto Porque esto ya se va A la presentación oficial Ok Está colapsando Si No colapses No colapses A ver Le voy a poner doble capa Ok Doble capa ¿Se acuerdan que al inicio De este video Yo era una nena linda Y temerosa De que No sé arreglar Los cagaderos De sushi Ahora ya sé Se le pone doble capa De alga Ok Ahora si Ya en un rato Van a venir por este sushi Entonces tiene que quedar Perfecto No estoy segura De que este cuchillo Me esté apoyando A ver Voy por uno más filoso Ok Creo que este Este está nuevo Hay que mojarlo aquí Creo O no hay que mojarlo Y eso es justo Porque lo está cagando Según yo Si hay que mojarlo Para que resbale Uy Si Si Este Espectacular Amigues Tal como lo sospeché Semi Espectacular Si Muy similar Muy similar Al del tutorial No colapses No ¿Qué hago? Le pongo una cuarta U octava capa Ay Vean que chulo está Si Le voy a poner De que ocho capas De alga Porque no Me voy a dejar humillar Ok Ya Ya le puse otra capa ¿Qué tal? Que estoy triunfando Amigues Yo le dije que este año Era el año de los triunfos Y boom El año de los triunfos Que perfección Ay amigos Aquí se ve que ya está mi gatita No gatita No Este es un proyecto lleno de salubridad Ya no me van a contratar en Diego Vete gatita Vete para que me contraten en Diego Sí Así Muchas gracias Hacia atrás Hacia atrás Ok Voy a terminar de cortar esto Con sumo cuidado Gatita No No gatita No No arruines mi reputación No Mi reputación No mi reputación Yo te amo más que a nadie Pero mi reputación No Perdón Personas que me encargaron esto Sabían que había un riesgo Ustedes sabían que había un riesgo Ok Voy a cortar y vuelvo Que increíble se ve Y vuelvo con ustedes al estudio Oigan Vean que hermoso Vean que estético Gatita ¿Por qué me está siguiendo? Porque huele delicioso ¿Verdad? Le voy a hacer la prueba De la estabilidad O sea Voy a ver si puedo agarrar todo un rollo Sin que colapse No amigos No voy a poder Pero ese ya no es mi pedo Ese ya no es mi pedo Ay es que estoy agarrando el otro Sí Miren La prueba de estabilidad No vamos a triunfar Ahorita le pongo otro Ahorita que lo entregue Pero En cuanto a estética Super win ¿No? ¿Qué opinan? Yo me voy a dar el win Internet win Ok Siguiente reto Tron 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 Oigan Este reto es casi puro arroz Ok Entonces si es muy importante Ponerle el sazonador Porque les juro que sabe delicioso Pero delicioso No les voy a explicar Lo delicioso que sabe el arroz Con este sazonado Pero si no La verdad es que les va a saber insípido Pero como sabe delicioso Con el sazonado Pues va a saber delicioso Ok La dinámica aquí Es que necesitamos poner en el tapetito Pues plástico Y vamos a hacer como Pues como un alga Pero puro arroz Ok Ok Entonces ya que tenemos la camita Le cerramos para aplastarlo Y le cerramos del otro lado Y ahora vamos por Más hermoso Más hermoso Y más divine No esto de alga No sé si estoy entendiendo bien La dinámica Pero pues miren Como así Dos orejines Dos orejines Ahora vamos a hacer el cuerpo de Yoda Necesitamos hacer como un cilindrón Igual de puro arroz Por eso les digo que lo sazonen Porque es puro arroz Entonces Otra orejina ¿Parece un yodita? No lo sé Rick No lo sé Sí, no sé Ok Necesitamos alga Tráigan el alga Ok Y ahora Vamos a empezar a cubrirlo en alga Entonces aquí Le hacemos así Luego que lo volteamos Pues sí María Lo volteamos Y cubrimos el resto en alga Y hacemos lo mismo Y ahorita con resistolio Que es agua Le pegamos Ok Ah no Ya se pegó solo Muy bien a huevo Y ya O sea en teoría Ya tengo mi sushi de Yoda Voy a Creo que no tenía que mojar el cuchillo Porque siempre me queda todo Todo húmedo El alguita Ok Voy a empezar a hacer los cortes Ok Ok Vamos Cortes Chingones No nos decepciones Nos decepcionó Sí nos decepcionó Pero es el primero El primero siempre decepciona Es que no sé por qué Se me aguada el alga ¿Alguien sabe por qué Se me aguada tanto el alga? Ay Sí O sea Creo que tengo problemas Con mi manera de De manejar el alga Pero vi varios tutoriales Amigo Yo me documenté ¿Ustedes creen que yo no me documento Porque me queda todo mal? Pero sí me documenté Andes Ay Esto es un súper perfecto Baby Yoda Sí Bebé sí 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 No te despedes Ok Voy a cortar los demás Y vuelvo con ustedes al estudio Oigan bebecitos A que no se esperaban Estos niveles Nunca antes Vistos de éxito Este espectacular ¿No? Miren Me adelanté un poco Pero ahorita les voy a enseñar Lo que hice Partí Traje mis tijeras Con las que Con las que me corto Las uñas de mis pies Ah ya se me quité los guantes Perdón amigos No es cierto Tampoco son las Tampoco son las Tijeras con las que me corto Las uñas de mis pies Son iguales Pero son otras Ok Entonces Doblo a la mitad Mi nori Y Ay ¿Por qué con la presión De las cámaras Me queda todo culero? Espérenme Voy a hacer círculos perfectos Oigan Yo en verdad Hago todo mucho peor Cuando tengo la presión De las cámaras ¿Qué tal? Que todos mis proyectos Son al menos 30% más exitosos Pero La presión de las cámaras No me permite Ser tan exitosa Entonces miren Cortan aquí dos circuletes Traten de no usar Las tijeras Con las que se cortan Las uñas de los pies No les voy a mentir Personas que se van a comer esto Me quité los guantes Para hacer esto Porque no podía Pero ya Es nada más De que un detallito Luego Con baba Se ponen un poquito No es cierto No usé baba Se ponen una jonjolí aquí Y lo colocan Debí usar Es cierto Debí usar unas pinzitas Pero sepan que las personas Que se van a comer esto Son O sea Pues yo creo que no tienen problema Creo que alguna vez Hasta nos hemos dado Un beso de tres Entonces no deben tener problema Con que yo toque Con mis manos artesanas Pues nada más La decoración Nada más la decoración Y Yo creo que tampoco Tendrían problema Bebes Ustedes tendrían problema A ver Díganme en los comentarios ¿Tendrían problema En comerse algo Cuya alga Cuyo pequeño detalle De alga Fue cortado Con las tijeras Con las que me corto Las uñas de mis pies? ¿O no tendrían problema? Sean honestos Ya les dije que no son Son otras De hecho Ya tengo unas especiales Para comida Y son estas Bebes Son estas Ok Sonrisilla Ay Es que amigos Me estaban quedando Mucho mejores Los que no hice Con la presión De las cámaras Pero bueno Ya Hacen el sonrisón Hacen el naricito Y Bro Creo que nadie Pero nadie Ni siquiera Yo veía venir Estos niveles de éxito Voy a hacer la prueba De la estabilidad Estos hacían que se agarraban Con la manita Así que Superó Superó la prueba De la estabilidad Entonces se supone Que se chopea Yo ya no me lo voy a comer Porque Pues estoy tratando De dejar mi adicción Al salmón Pero Voy a dar una Así Una ya tiene la orejita Chopeada Que se sepa Son personas De toda mi confianza Quienes les pidieron esto Pero la verdad Es que tenemos que admitir Que esto es un Absoluto Internet win Internet win Bebé Si no le diste like En tu conciencia Que dará Porque super triunfe Es más Tengo aquí La reseña Que me dieron Fue positiva Dice Se deshizo todo Pero estuvo bueno Y todos amaron A Baby Yoda A mi me parece Bastante buena reseña No lo he visto No he visto el video Ya editado Casi cuando reviso La edición Es cuando veo Si hay pelo de gato ¿No? Creo que no había Pelo de gato Espero que no ¿O sí? Si había pelo de gato No me acuerdo Lo grabé hace mucho Pero bueno Espero que no haya habido Pelo de gato Y si sí Pues miren Estoy segura De que yo llevo Toda una vida Comiendo pelo de gato Porque yo me como Todo lo que yo me cocino Y creo que todo lo que yo cocino Tiene pelo de gato Así que Y creo que estoy bien Tal vez luego le haga como Mi gato que vomita Eso fue lo de gato Pero eso no ha sucedido Muchas gracias a todos los bebés Que me dejan Un comentario agradable Creo Me parece Que me merezco También en este video Un comentario agradable Y su suscripción Y su amor Que le piquen A mi campanita A la campanita Y gracias a los bebés Ay que apreciados Que comparten mis videos Que esta semana fueron Bebés Tenía la captura De mis bebés Ay que apreciados Que comparten mis videos Y tenía capturas De mis bebés Que me dejaron Un comentario agradable Y lo quería enseñar Pero cambié de celular Y se me borró todo Perdónenme Todos ustedes Son súper geniales Y a todos ustedes Los amo Un buen Lalalalalalalala Lalalalalalalala